Es un gusto recibir, ya pasó un año, pero de nueva cuenta aquí a Hilda Guado y al Hospital Tamirano de Tango Bajío. Bajío Tango, sí. Bajío Tango. Bajío Tango, ese es nuestro nombre. Desde la mañana traigo esa confusión, es Bajío Tango al revés. Un grupo de aficionados, de amantes, digamos, del baile, del tango, que se reúnen sistemáticamente, pero que han pasado de ser una afición ahora a organizar todo un festival por segundo año consecutivo. Claro, y tenemos el gusto de estar aquí otra vez. El año pasado nos hicieron favor de recibirnos. Y bueno, este año regresamos muy contentos con la segunda emisión del festival. ¿Cómo les suena el primer festival? Muy bien, muy bien. Estuvo muy concurrido. Creo que incluso superó nuestras expectativas en cuanto a la afluencia y también en cuanto al entusiasmo de la gente que nos acompañó. Me acuerdo que hicieron una bailada por las calles, ¿cómo le llaman ustedes? Hicimos unos conciertos urbanos. En otra ocasión se había llevado a cabo el Caminando Tango, pero en esta ocasión fueron conciertos urbanos. Y bueno, repetimos también un poco de esa fórmula, con algunas variaciones. Pero bueno, funcionó. La gente de León se acerca. Bueno, la gente que pasa por esas plazas se acerca. A ver qué está sucediendo de nuevo. Además, hay milongas en muchas partes del país que se comunican entre sí, ¿no? Hay grupos de aficionados al tango. Sí, hay muchas milongas en la Ciudad de México, en muchos de los estados de la República. Para que nos entiendan, que nos escuchan, explícale, Luquita, ¿qué es una milonga? Una milonga es una fiesta, un social, digamos, donde se baila tango. Sí, y la milonga además es otro ritmo del tango. En Buenos Aires eran salones a los que acudió la gente a bailar, como una especie de discoteca en ese momento, pero de tango. Creo que la definición exacta de milonga es como fiesta. Como que no se te vaya la vida en milongas, que no se te vaya la vida en parrandas, ¿no? Digámoslo así. Pero una milonga, nosotros la establecemos como un lugar donde bailamos todos tango. Independientemente si es un lugar apto, bueno, no, o sea, exclusivamente para eso, o que se transforma en una noche especial para bailar tango, ¿no? Entonces, es el evento o el lugar. Y en León crece la afición al tango, ¿ya hay más de una milonga? Tú tienes una, pero hay más, ¿no? Sí, tenemos la de los miércoles, hay una los jueves en un hotel aquí famosón. Tenemos una al mes en casa de Mauricio Bataglia, que se llama la milonga Don Antonio, la hacemos el último sábado de cada mes. En la maneja del papá de Mauricio. Y bueno, pues tenemos un montón, la verdad es que todas las que se nos van ocurriendo en el camino, los pretextos nos sobran para armar una milonga. Entonces, llegar a un festival significa reflejar también toda esta actividad de un año, pues no es solamente que el festival sea una cosa aislada. Sí, es un trabajo de un año, o sea, terminando el festival pasado ya estábamos pensando, es más, ahorita ya estamos pensando en qué vamos a hacer el próximo año. Vamos, ahora sí que nos platiquen las novedades de este segundo festival. Bueno, quiero que vayamos a la novedad, a la mayor novedad de este año, que además del segundo festival Bajiotango, ahora contamos también con el primer campeonato Bajiotango. Y bueno, me gustaría más que Lupita... Campeonato de baile. Campeonato Nacional de Baile Bajiotango, que me gustaría un poco más que Lupita lo platicara, porque ella es la directora del campeonato. Sí, bueno, lo incluimos en esta edición del festival, pensando un poquito en que como en Argentina también el festival y el mundial de tango van de la mano, y estamos no emulando porque no se puede, pues, porque esta es nuestra propia versión, tenemos diferentes reglas y diferentes cosas, pero queremos que la comunidad de tango del país se una en un solo evento, en un solo... Esto lo están difundiendo... A nivel nacional. Vamos a tener competidores de toda la república, y bueno, acabamos de ampliar la prórroga un poco para que... Ya están registrados. Ya están registrados muchísimos, pero bueno, queremos más, entonces... ¿Va a haber representación leonesa? Sí. Por supuesto. Hay representación leonesa, y bueno, vienen muy buenos bailarines de toda la república, y acabamos de ampliar la prórroga hasta el 15 de mayo, pero lo que queremos es además de un lugar de convivencia, que nos encontremos... Pero luego hay divisiones, ¿no? Tango Salón y... Ah, sí, claro. Hay tango de pista y tango escenario, sobre todo en la competencia hay eso, tango de pista y tango escenario. Y bueno, también en el Metropolitano, en otros concursos se hace también sobre... De milonga. De milonga y vals, pero en esta ocasión solamente estaremos... Y en el mundial también creo que también incluyen milonga y vals, pero bueno, nosotros vamos a trabajar exclusivamente tango de pista. ¿Qué es el tango de pista? El que se baila en la pista, a la pista. Sobre el piso. Sí, ni tan sofisticado, no. No, tiene limitaciones incluso en las figuras que se pueden realizar, nada que implique despegar los dos pies del piso y volar por los aires. O sea, puede ser más amateur que profesional. Y de hecho tenemos dos categorías, amateur y profesionales. Dentro de lo que va al piso hay categorías, sobre todo porque el tiempo que tienes bailando, el tiempo que le dedicas. Entonces tenemos dos categorías, amateurs, tenemos un premio que es el ganador se irá con un full pass a un congreso nacional que se organiza todos los años por ahí de octubre en México. Y los ganadores de la categoría... Es que mandarlos a Buenos Aires, ¿no? Los ganadores de la categoría de profesionales se van a Buenos Aires. Son dos boletos aéreos pagados para ir a competir en el mundial. Y esto va a aumentar la calidad del tango, el nivel de tango de México. Eso es lo que queremos. Eso es lo que se lleva a cabo en León, es una especie de eliminatoria para el mundial de tango. Una calificación. Una calificación, pero no porque van a tener que llegar a Buenos Aires a vivir todo el proceso de eliminatorias, a enfrentarse con 600 o 800 parejas en el proceso. Dicen que los japoneses son buenísimos para bailar tango. Sí, sí, los petonguianos también. Sí, también. ¿Y dónde va a ser esto? ¿Es un espectáculo? ¿La gente puede asistir? La gente puede asistir, va a ser jueves, las eliminatorias van a ser el jueves a las 10 de la mañana en un salón de fiestas que se llama VIMAR. No hemos dicho las fechas. Ah, sí, no hemos dicho las fechas. ¿Cuál fue? Jueves 17 de mayo. Jueves 17 de mayo. Ya está encima. Ya estamos con las actividades. ¿Ya está encima? ¿La semana qué? Sí, ya estamos a 7 días. Arrancamos con eso, con el campeonato por la mañana y después en la tarde, en la noche viene el... Ya empezamos con el festival. Una mini milonga y la inauguración. Y el viernes es la final. Estamos viendo en pantalla ya el programa. Ah, ya está viendo el programa, exactamente. Estoy viendo que hay eventos sin costo y eventos que sí tendrán un costo. Los eventos con costo solamente son la inscripción al campeonato, también por el compromiso que se puede generar con las parejas de que no se inscriban nada más y luego no lleguen. No, es un compromiso formal porque también nosotros estamos siendo muy formales en dar los boletos de adiós. Y bueno, las otras actividades que tienen costo solamente son los talleres que imparten dos maestras argentinas, que esto será el sábado y domingo por la mañana. El sábado es con Ángeles Carrión y el domingo es con Yasmina Mamana. ¿En dónde? Ambas argentinas es en el salón Don Antonio, digamos. En la Casa Mauricio Hotel. Pero la de sus papás. De sus papás. No me quedó claro, ¿el festival dónde se lleva a cabo? Es que el festival se lleva a cabo por toda la ciudad. Andamos por todos lados. No, 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 pero el campeonato. El campeonato. Un salón de fiestas que se llama Vimar, que está en Boulevard San Pedro, en la colonia San Isidro. No me acuerdo la dirección de estar por ahí. Sí, creo que 108 el número, no lo recuerdo bien. Es un salón de fiestas muy bonito. Vimar con Bechica. Con Bechica, así es. Y bueno, ahí vamos a tener... ¿La entrada para los espectadores? Es gratuita. Todo es gratuito, excepto los talleres y la inscripción de... Y la inscripción, pero de los competidores. La gente puede ir a ver. Sí puede ser un espectáculo. Claro. Sí, va a ser un espectáculo. Muy apetecible y agradable. Sí, claro que sí. Porque aparte vienen competidores de toda la... De toda la República. De toda la República. No de todos los estados, sí, de muchos de ellos. ¿Se armaron algún escenario y la gente está sentada? No, es una pista. Se baila como en la milonga. La milonga se baila en un círculo que va en contra de las manecillas de reloj, así, caminando. Y así es la competencia, es tango de pista. Cuando es tango de escenario, sí pasa pareja por pareja, preparan una coreografía. Entonces, la gente está bailando. Las parejas están bailando, los jueces están calificando, observando, calificando y seriedad. Cierta cantidad de participantes, también es importante que no sean demasiados para que los puedan ver. Que no se puede bailar. Exactamente. Eso sí es igualito como pasa en Buenos Aires. Pero si son muchos los que se inscriben, serán varias rondas. Varias rondas, así es. Rondas de eliminatorias. ¿Y esto es el jueves? El jueves, las eliminatorias. ¿A qué horas? A las 10 de la mañana. A las 9 empieza el proceso de registro de los participantes. Como que el tango se antoja algo en la tarde. Sí, pero es que la tarde hay un montón de cosas. La tarde tenemos muchas actividades. Si me permites, digo, el jueves, por ejemplo, tenemos una mini milonga urbana. A diferencia del año pasado que hicimos conciertos, en esta ocasión tenemos una mini milonga que será en el jardín de los niños héroes. Acuérdame, ¿cuál es el jardín? Enfrente del arco de la calzada. Del arco. Ah, muy bien. A donde está una fuentecita. Una noticia sexy. Sí, sí. En la calzada. Y bueno, el mismo jueves tenemos nuestra inauguración. Repetimos otra vez en el Jardín de las Jacarandas, que es un espacio muy bonito en el foro cultural. Pero el año pasado tuvimos un concierto. Ahora tenemos un show más completo porque es baile, es tango de escenario. ¿Tango de escenario? Tango de escenario. Con música en vivo. El grupo de baile es de Michoacán y la música en vivo está a cargo de tango insurgentes, que son guanajuatenses. Los chicos que bailan se llaman Cetango, la compañía. Cetango, la compañía. El año pasado hicieron conciertos. Hicimos conciertos, pero ahora bueno, vamos a abonar un poco al atractivo visual ya. En el museo de la identidad lonesa, ¿no? En el museo fue una obra de teatro el año pasado. Ahora no lo vamos a usar ese recinto. Pero ahora se concentraron en el campeonato. No, y todas las actividades que hay. Hay un montón de cosas más. El programa se encuentra en Facebook, en una página que se llama Bajío Tango. Sí, es un vídeo. Para cualquier interesado. Por ahí andan muchos milongueros compartiendo. Tenemos ahora también charlas, cosas que no habíamos hecho el año pasado. Charlas, conferencias sobre la historia del tango, sobre la historia del tango en México, sobre la música y la musicalidad en el tango. Y sobre el abrazo, que es una parte elemental de nuestro... Estas son conferencias. Son conferencias. ¿Y dónde se llevan a cabo las conferencias? Las del día viernes, que es la historia del tango y la musicalidad, es en Galería Valle de Sañora. Y ahí mismo habrá un concierto, un muy bonito concierto de tango a tres voces. Sí, Ana, Claudia Barrientos, Eduardo Martínez. Exactamente. Y Baila Lupita Altamirana. Baila Lupita. Que no va a participar en el campeonato porque la presidenta... No, no va a participar. No, ninguno de los que estamos en el comité podemos... De jueves a domingo la próxima semana. Es correcto. Toda la ciudad con actividades relacionadas con el tango. La charla del sábado se realiza en un café que se llama Café de los Artistas. Es un lugar pequeño, así que el cupo se ha limitado, pero es muy acogedor y muy bonito. Y bueno, tenemos milongas viernes y sábado. El abrazo en el tango, que además suena muy bien, con Anuar de Nier Montes. De San Luis Potosí. Que es bailarín. También. Entonces, esto es a las 7.30 de la noche. Café de los Artistas Calle Juárez en el centro 319. Así es. Muy bien. Bueno, pues les deseo lo mejor. Muchísimas gracias por venir a compartir toda esta información. Ojalá que esto continúe por muchos años. Oh, sí. El segundo creo que es difícil y complicado, sobre todo si el primero tuvo éxito y luego qué compromiso. Sabes que el año pasado no sabíamos a qué íbamos, entonces íbamos como medio improvisando sobre la marcha, pero ahora, pues ya sabiendo, estamos tratando de cubrir todo lo que, los huequitos que a lo mejor no pudimos percibir el año pasado, este, y pues tiene, implica más trabajo, ¿no? Implica más responsabilidad. Pero el tercero ya va a saber cómo. Espero que sí. Cómo quieren la inercia. Y bueno, la verdad es que gracias a todos los patrocinadores que nos han apoyado porque al ser un evento gratuito, bueno, Tres Hermanos, Flexi, Capa de Osono, Bambino, El Heraldo también. Nos están pagando el boleto de avión. Aerolíneas Argentinas, la Embajada de Argentina, este, bueno, el Fórum Cultural que también nos abrió sus puertas y bueno, muchos otros. Los recintos, obviamente, Salón. Los recintos. Todos los proveedores que han aportado algo y todos los patrocinadores son muy importantes para nosotros, gracias de corazón, porque si no, no podría ser tan accesible y gratuito para todo el público. Y hay mucha gente que no quiere que sepan decir su nombre, que también ha dado dinero y bueno, también, muchas gracias. Se lo agradecen. Quien después de este tipo de cosas o de antemano tenga interés en vincularse a grupos de tango, en aprender a bailar, ¿ustedes pueden ser una vía? ¿Con quién se dirige? ¿Dónde puede tocar la puerta? Pues ahí en Bajiotango puede, si quiere, para no dar un montón de información, porque somos varios los maestros, pero en Bajiotango puede dejar un mensaje. Tenemos clases con todos los maestros en diferentes días y diferentes horarios. Y de hecho todos somos parte del comité. Y todos somos parte del comité, los maestros. ¿Qué cabeza, Mauricio Batalli? Bueno, no es maestro, él es maestro de vida, pero... Y baila tango. El presidente del comité, pues todos los demás somos maestros. Sí, claro que sí. Te extrañamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Felicidades por esto, que además le trae un atractivo adicional a León. Sí. También es una ciudad tanguera. Sí. A quien le guste ver, a quien le guste escuchar la música, no necesariamente es la gente que baile, sino... y conocer un poco más de esta expresión artística. Que tiene un resurgimiento en el mundo en general. Sí, en general. Sí, pero sí, es música de muchas... ¿Y sabes qué está pasando? Yo estoy viendo un fenómeno muy lindo, que es que está resurgiendo, pero se está haciendo cada vez más elegante, más simple. Los grandes bailarines están yéndose como a una esencia más... Básica. Más básica del tango. Están dejando de hacer tantas firuletes, digamos, para volver al piso, pero de una forma tan magistral que se vuelve sublime. Y como música es también sensacional. Sí, increíble. Muy bien, muchísimas gracias. 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 El segundo festival y primer campeonato de tango nacional en León, Guanajuato, de tango. Vamos a una pausa, vamos a platicar con el candidato a la presidencia municipal de Movimiento Ciudadano en un momento.